Ya vienen participantes que van a estar a partir de mañana en la academia. Acaba de justo, pensé que era Hernán Piquín, porque dije un grosso que vino, y no, y es Lizardo Ponce que ya está acá, al mismo nivel conductor de la previa, junto a la señora Lourdes Sánchez, que también está ahí, muy bien. Es que no los veo, tienen con esas máscaras que no se entiende una verga, perdón iba a decir, no, ahí está, muy bien, perfecto. Una pareja que me gustaría que estuviera en la academia es El Chato Prada y Lourdes Sánchez. A mí me encantaría, creo que puede ser muy bueno. Él, en las redes sociales, muchos han involucionado y otros han crecido. El Chato Prada, gracias a la ayuda de Lourdes Sánchez, que es una chica joven, el Chato ya tiene sus años, es un veterano hombre, pero realmente ha mejorado muchísimo, me ha mejorado mucho el baile también. Entonces, yo no sé si no es una muy mala idea que estén acá en la pista. Si a usted le parece, Lourdes... Él el otro día me dijo, yo por vos lo hago. ¡Vamos, Chato! Eso es, el amor por una mujer. Chato, ¿usted lo haría por ella? Si yo la convoco, lo convoco acá en este momento a usted, dígame solamente, ¿usted haría? ¿Estaría en la pista? Porque en vez de 24 cambio la promo, ahora en este momento me voy para atrás y digo, mañana arranca la academia. Y en vez de 23, 24 participantes se van a hacer... Todo eso lo hago ahora. Dígame, ¿usted por su mujer... Perdón, ¿usted Lourdes le gustaría estar? No sé si con él, la verdad. ¡Oh, por la verdad! ¡Oh, por la verdad! ¡Oh, por la verdad! Bueno, lo pensamos, lo pensamos. No, el lo pensamos es cuando una mujer te dice, ¿querés salir conmigo? Dejame que lo pienso y te respondo. Es no. El lo pensamos es no. Es sí o no. Usted, usted, no quiere decir que en la otra parte... Ahora le voy a preguntar al 50%. Usted, ¿sí o no? Eh, quizás abrir un ritmo. Pero, a ver, pero perdón. ¿Bailar con obstáculos? Sí o no. Lourdes Sánchez, está para bailar con el Chato Prada. Después hay que ver si el Chato Prada... Por ahí Chato Prada dice, no, yo ni en pedo. Pero Lourdes Sánchez, ¿está para bailar acá? ¿Con obstáculos? Eh, ay, no sé, porque mirá si sí. No quiere, no quiere. ¿Cómo mirá si sí? Mirá si sí. Yo te tengo miedo, Marcelo, lo que vos querés. Esto ya... Estamos en vivo, a ver. No sé, más de las 10 de la noche. Lo que yo digo es... A ver, bien rápido, pasa el tiempo, es increíble. Empezamos a las 9 y ya estamos arriba de las 10 de la noche. Lourdes Sánchez, ¿está para bailar? No tenemos mucho tiempo. Lourdes Sánchez, ¿está para bailar en la academia con el Chato Prada? Sí, Lourdes. No me hagas esto, por favor. ¡Dale, Lourdes! Decí que sí. Perdón, un minuto. Chato Prada, ¿usted está para bailar con su mujer Lourdes Sánchez en la academia? Sí, el Chato sí. Muy maduro. Sí quiero. Perdón, sin sonido. Perdón, perdón, perdón. Sí, palabras. ¿Está Pede Ruiz? Sí, está Pede Ruiz. Mañana, mañana lo vemos. Mañana viene la academia. Pero si este es un programa que nos nutrimos hace 30 años de los vivos, de las cosas que pueden salir acá. Chato Prada, ¿usted está para bailar en la academia? Estoy, estoy, Marce, estoy. Perdón. ¿Usted dice... Estoy, estoy, estoy. ¿Sí estoy? Estoy, estoy. ¿Sí estoy? Sí, estoy. No. Sí, estoy. ¿Puedes decir estoy? Estoy sentado, estoy parado, estoy produciendo. ¿Sí estoy? Sí, estoy. ¡Bravo! El Chato Prada confirmado. Lourdes Sánchez, ¿usted está confirmada para bailar con el Chato Prada en la academia? Es como, está un casamiento. Yo soy el cura. Ya el señor dijo el sí. Usted, Lourdes Sánchez, ¿acepta por pareja al señor Pablo Enrique Prada para bailar en la academia 2024 junto a eximios bailarines de la talla de Lizardo Ponce y otros? Bueno, anda aquí, estoy curioso. ¿2024? ¿Sí? ¿Acepta? Sí, sí, obvio. Señores, se ha formado una pareja. ¿Se ha formado una pregunta? Vamos a la toma de vuelta. ¡Gracias!